¡Suscríbete al canal! Y uno de los sectores que estuvo presente pero no firmó estos estatutos fue el sector estudiantil en nuestro país. En ese sentido, ¿qué retos y desafíos tiene este sector ante el actual contexto político que vive Nicaragua? Esa es la pregunta que nos responderá en este momento Valesca Valle, quien es líder universitaria y se encuentra con nosotros a través de Skype. Valesca, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a los hermanos que nos están viendo a través de Notibó. Gracias por la oportunidad, Elizabeth. Efectivamente, el reto de los jóvenes, principalmente en este contexto tan complicado en Nicaragua, ha sobrepasado incluso la enorme responsabilidad que cargamos desde 2018. El sector estudiantil que participa dentro de la unidad nacional decidió no firmar los estatutos y el documento de arquitectura que estaba el día 25 de junio dentro de este acto, que es más que todo protocolario, pues, porque efectivamente los temas de fondo se tocan dentro de la mesa y de la coalición nacional. Pero hasta el momento, nosotros el día 13 de mayo retiramos nuestra solicitud de lo que era en su momento la mesa multilateral, que ahora es la coalición nacional, donde efectivamente veíamos situaciones alarmantes sobre posiciones excluyentes hacia la juventud en específico. Y esto se debe a que la cultura política regada en Nicaragua no se cambia de la noche a la mañana, pero sin embargo, nosotros nos abrimos a muchos actores como los partidos políticos que representan para la población todos estos ámbitos de corrupción, todos estos episodios que han sido partícipes de que el pueblo nicaragüense esté sumergido en esta crisis y sin embargo, nosotros dijimos que debían de estar dentro de un proceso porque efectivamente la unidad de la oposición es vital en estos momentos. Pero nosotros tuvimos una reunión con las seis organizaciones en ese momento y lo que vimos fue un rechazo increíble, condicionamiento, de dónde habíamos salido nosotros. Y estos temas particulares de personas que en teoría son aliadas y que nosotros hemos venido trabajando en distintos espacios, en las negociaciones, en las calles, en las protestas, fue bastante alarmante para nosotros. Y después de eso empezamos una serie de consultas a otros sectores laborales, médicos, profesores, que nos dieran una amplitud sobre lo que realmente significa una unidad que cumpla con el espíritu de abril que estamos buscando que responda a las necesidades del pueblo nicaragüense. Entonces, ante esto, nosotros retiramos nuestra solicitud, pero un dato curioso fue que ni siquiera dentro de este espacio de la coalición nacional es que reconocen a la juventud, porque si nosotros vemos el documento que firmaron ese día, ni siquiera estaba un espacio para que firmaran los jóvenes que siguen con sus solicitudes vigentes, en este caso los de la unidad nacional. Y estas son situaciones alarmantes porque vemos que en abril realmente todos nos involucramos porque queremos un cambio, estamos convencidos de que queremos un cambio, pero esos cambios también parten por reconocer que es oportunidad de abrir espacio a la juventud. Y que en cambio, ante esta mente cerrada de todos los otros sectores que realmente han demostrado cuáles son sus intereses personales, nosotros retiramos nuestra solicitud, pero también advertimos que desplazar a la juventud solo lo ha convertido eso en un espacio excluyente y que tiene muchos retos para ganarse el respeto de la población. Por el contrario, nosotros hemos venido y reafirmamos en el mismo comunicado que sacamos el día 13 de mayo, que íbamos a seguir organizándonos, realizando acciones conjuntas, en este caso en pro de apoyar a las personas más vulnerables que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19. Y ha sido un trabajo bastante arduo, pero que también nos ha permitido estar cerca de la población más vulnerable y saber cuáles son las necesidades y cuáles son las respuestas. Y hemos visto que después de la firma del 25, ¿qué pasa después? Y esa es la reflexión también que quiero que todos los nicaragüenses nos hagamos. A veces creemos que estas fotos, que a lo mejor son históricas, a lo mejor creemos que son tan trascendentales, pero el día después siempre es lo importante. ¿Qué vamos a hacer concretamente para seguir trabajando en cualquier escenario político que se venga para la población? Y además, ¿qué vamos a hacer para ganarnos el respeto de ellos, ganarnos luego de eso su apoyo para que la población sepa con muchas garantías que puede salir de su casa en un escenario electoral? Que aunque va a ser muy riesgoso, pero que estamos luchando para que hayan condiciones que realmente puedan garantizar un proceso libre, transparente, que su voto sea contado y que su decisión efectivamente sea respetada. Valesca, con lo anterior que acabas de mencionar, ¿significa entonces que el sector universitario, el sector estudiantil, no está formando parte de esta coalición nacional? ¿Confían ustedes en esta coalición nacional? Sí, hasta el momento nosotros no formamos parte de esto. Es más, ni siquiera el sector que sigue todavía con su solicitud vigente dentro de la coalición nacional ha ingresado. Esto quiere decir que no han participado de ningún proceso de esto, ni siquiera de la arquitectura, no han participado directo y protagónicamente de ninguna, de cómo se van a integrar las diversas comisiones que han plasmado en el documento. Y entonces estas son grandes alarmas. Nosotros hemos dicho con mucha franqueza a la población que este proceso que está tiene muchísimos vacíos y pues yo te lo digo, nosotros somos bastante claros cuando decimos que efectivamente sabemos quiénes están sentados en esa mesa. Son partidos políticos que han participado en pactos, en actos de corrupción, que no han democratizado todavía estas estructuras electorales y que sabemos también que cuentan con bases que quieren un cambio con jóvenes que están ahí, pero que no les dan espacio. Nosotros hemos hecho llegar todas estas dudas a través de la alianza cívica. Sin embargo, hemos marcado muchísima distancia en todos estos procesos porque me parece que la juventud no está siendo tomada en cuenta en la coalición nacional. Y me parece también que esto va a traer consecuencia a posteriori porque la coalición nacional hasta el momento no ha mostrado el liderazgo que la población nicaragüense requiere, no ha mostrado cuáles serán los próximos pasos, la estrategia y hay muchísimo por hacer y hay poco tiempo. Entonces, nosotros hemos marcado esa línea pequeña, pero muy importante de que estamos de acuerdo, que necesitamos unidad, estamos conscientes de eso, pero también estamos conscientes que la población necesita una unidad real que pueda basarse en el espíritu de abril, que pueda conllevar este relevo generacional. Y a mí lo que me preocupa es que siempre tratan de trasladar estos cortos, estos costos, perdón, a que la juventud no sea puesto de acuerdo. Nosotros como juventud demandamos más espacio. Nosotros no estamos dispuestos a estas jugarretas que se tienen los políticos tradicionales de tirar un hueso y que creen que todos los jóvenes vamos a ir a recogerlo. Eso se acabó en Nicaragua. Y en eso yo también le hablo a ellos cuando digo de que si ellos creen que pueden desplazar a la juventud de esa manera y que nosotros no elevemos nuestra voz y no utilicemos los medios y todo lo que hemos venido construyendo de nuestras redes, de los jóvenes para exponer eso y ponerlo en el ojo público, pues están equivocados. Porque esto es un proceso que nos ha enseñado que el nicaragüense tiene que saber qué es lo que está sucediendo ahí adentro y nosotros no estamos ahí hasta el momento. Esa opinión no ha cambiado porque es más, nuestra solicitud formal nunca tuvo una respuesta de parte de la coalición nacional. Valesca, hay fracciones o fricciones públicas y obvias dentro de la oposición nicaragüense. ¿Crees vos que estamos a pocos menos de un año para las elecciones en el país o es lo que se espera con el calendario electoral en Nicaragua? ¿Pudiese hacerse frente al gobierno del presidente Ortega con estas divisiones obvias que existen y estas dudas incluso por parte de ustedes hacia esta coalición nacional que en teoría sería la que representaría al país? Efectivamente estos meses van a ser vitales, sobre todo por la enorme suspicacia y a voces que anda de que probablemente hay algún anuncio sobre reformas electorales. Eso va a ser algo vital porque efectivamente la oposición va a formar un papel muy importante, sobre todo estos grupos que han estado trabajando en la presentación de reformas electorales que va de mano con un trabajo de cabildo internacional para legitimar o no estos procesos de reforma. Creo yo que todavía estamos a tiempo de poder mejorar muchísimas cosas, pero también de definir muchas posturas que la población necesita que se definan. Y que todos, yo no creo que sean fricciones que no sean remediales, estamos a tiempo de poder encauzar esto a todo uno mismo, pero yo también te digo que hay distinta identidad en estos momentos y que es vital que la oposición empiece a encaminar un discurso de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a mejorar y qué es lo que le proponemos a la gente. Porque si no, vamos a seguir estancados y yo lo he venido repitiendo en muchas de las oportunidades que tengo de hablarle a la población. No necesitamos convencer al que ya está convencido que en Nicaragua se necesita un cambio. Necesitamos decirle cómo va a ser ese cambio, cuáles van a ser esos pasos y cómo la población va a poder participar de ellos. Porque si nosotros seguimos creyendo que la decisión la van a seguir tomando unos cuantos en una mesa, estamos equivocados. Entonces la población debe de ser un gran fiscalizador, pero también ser partícipe de estos procesos. Y eso también es uno de los enormes retos. Yo creo que la población sabe que se necesita un enorme cambio. Lo hemos palpado nosotros en la población que hemos podido visitar y ver, pero efectivamente estos meses serán cruciales para poder solidificar lo que es la oposición. Creo que todavía nada está definido y creo que es importante que la población siga pendiente de todos estos procesos. Valesca, un escenario hipotético. Si en los siguientes meses de este año y en los que siguen del próximo 2021, que es año electoral en nuestro país, continúa esta situación en la oposición nicaragüense y ustedes no se sienten representados dentro de esta oposición, ¿hacia dónde iría el sector estudiantil? ¿Con quién se uniría o en dónde estaría para representar al sector estudiantil universitario de nuestro país? Bueno, una de las cosas vitales que nosotros estamos y seguimos trabajando es en nuestra organización. Poder sumar voces de jóvenes es importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchos sectores que van a aportar su voz llena de legitimidad para poder avalar procesos. Entonces, es importante que los jóvenes continuemos. A lo mejor en estos momentos no te sabría decir si va a haber un momento donde vamos a tener que sumarnos a algo específico, pero creo que vamos a estar listos y eso es lo importante, que nosotros como jóvenes estemos listos para poder participar en cualquier escenario que se vea, pero que realmente sea potable a lo que la población necesita. O sea, nosotros tenemos también nuestras líneas rojas y es por eso que hemos marcado y hemos sido bastante fuertes en esta crítica, porque hay personas que quieren poner las cosas para después y seguir poniendo los problemas debajo de la cama. Estos son los momentos en que Nicaragua requiere cambios profundos y tocar estos temas duros que realmente se necesitan dentro de las mesas, donde se toman las decisiones, es crucial en estos momentos. Entonces, es importante que sepamos que esos temas no se han tocado todavía, porque hay intereses personales, hay intereses de poder y no hay intereses de poner a Nicaragua primero. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos una nueva Nicaragua y escuchamos a todas estas personas que hablan y dicen que queremos una nueva Nicaragua, que los jóvenes estén ahí, algunos hasta dicen que sobrevaloran a veces a los jóvenes. O sea, si yo lo pusiera en puntos y alguien da 100 puntos por los jóvenes, yo pondría mil puntos por los jóvenes. Los jóvenes necesitan tomarse todos los espacios que antes de abril nunca les habían permitido tomarse y esa es la invitación que yo hago. Entonces, yo creo que es importante que estemos preparados para lo que sea, porque eso es lo que va a hacer que realmente la población se vuelva a unir a nosotros, como lo hizo en abril. Quiero hacerte la última pregunta. Mencionaste anteriormente que no están dentro de la coalición nacional, pero que han hecho llegar sus inquietudes a través de la alianza cívica. ¿Sigue el sector estudiantil con la alianza cívica? Sí, nosotros seguimos siendo el bloque que permanece en la alianza cívica. Nosotros hemos realizado un trabajo conjunto, las cuatro organizaciones que pertenecemos al sector juvenil estudiantil. De hecho, yo actualmente formo parte del consejo ejecutivo dentro de la alianza cívica. Nosotros desde que inició todo este proceso, por eso estábamos tan interesados en participar de manera directa, porque como vos sabrás, dentro de la alianza no solo somos nosotros. Existen ocho diversos sectores y cada uno de los sectores hay diversas organizaciones que también nosotros estamos empujando a que haya mucha más visibilización de estos sectores y de las organizaciones que lo enteran. Por ejemplo, médicos, profesores, está también la Costa Caribe y otras organizaciones que realmente tienen mucho que aportar y que creo que es importante que empiecen también a visibilizarse. Nosotros seguimos ahí, seguimos trabajando desde esto, pero también contamos con nuestra propia autonomía y eso nos ha hecho realmente portarnos como un actor serio dentro de todo este acontecimiento nacional que pasa. Y es por la enorme responsabilidad que cargamos que nosotros también nombramos las cosas que están sucediendo con mucha claridad, porque creo yo que esto no es de estar apañando nada ni valernos de estos discursos de que lo único que se necesita unidad, porque creo que esos son los errores que se cometieron en el pasado. Entonces, empezar a nombrar las cosas para que se mejoren es vital y nosotros vamos a seguir presionando en ese aspecto. Gracias por tu tiempo, por haber conversado con nosotros a esta hora. Seguimos en contacto con vos para ver cómo se desarrolla el asunto. Gracias, Elizabeth. Un placer para nosotros. Pausa comercial, en breve regresamos.